...de Selati eran hermanos que operaban en la zona oeste de Savisants y dominaban todas las manadas de hembras que vivían en el área. Al llegar, vimos la sección trasera de una manada de búfalos. En ese momento todo estaba bastante relajado, fue un lindo avistamiento. De pronto oímos el llamado de alarma de un grupo de búfalos a unos 200 metros y a la vez, otro colega dijo que había hallado a unos leones y estaban a punto de atacar a un búfalo o hembra. Reserva Animal Savisants, Sudáfrica. En cuanto llegamos al lugar, dimos al búfalo hembra y a dos leones machos en el agua. Uno de los leones tenía al búfalo en su boca y le rodeaba el cuello con sus enormes patas delanteras. Las patas traseras sujetaban las delanteras del cisma. La mentira que se esparció de los leones es que las hembras hacen toda la caza. Ciertamente los leones machos en Kruger cazan mucho y en particular cuando cazan animales como búfalos. En circunstancias más normales, en tierra firme, el segundo león habría regresado para intentar derribar al búfalo. El único león que sostenía al búfalo hembra de hecho estaba muy enfermo. No se alimentaba hace semanas. Era muy flaco, pero este se sujetaba con cada músculo y con todo el poder que tenía, incluso sumergido. O cuando el búfalo intentaba quitárselo de encima y lo golpeó con sus cuernos una o dos veces y ese león no la soltaba. Miren esa fuerza, es increíble. No suelen tener que defenderse en el agua, suelen estar sobre tierra firme. Tanto los leones como el búfalo estaban en una situación inusual. Un búfalo no tiene muchas salidas una vez que los leones lo atrapan, excepto forcejear y liberarse. Cuando ves la determinación para sostenerse y derribar al búfalo hembra, que es un animal extremadamente fuerte, me sorprendió que pudiese sostenerse tanto tiempo. Se sostenía con su vida. Lo hacía por una comida que sabía que le daría unos años más de vida. Fue increíble. El tercer león macho llegó caminando en un momento, pero no se atrevía a meterse al agua. Creo que pensó, bueno ellos lo tienen, me quedaré esperando. Y luego un búfalo vio a este león y pensó a su vez, podemos liberar nuestra ira y vengarnos sobre este macho y cargó contra él. Luego el león huyó y se quedó patrullando alrededor del abrevadero hasta que sus hermanos de hecho derribaron al búfalo. No es inusual con los felinos, ciertamente cuando cazan, algunos individuos no asumen un rol. Por alguna razón. Pero no son penalizados en absoluto cuando se acercan a alimentarse de la presa. La crudeza de la situación, saber que alguno moriría, creo que es lo más perturbador de todo. Ella dio absolutamente todo lo que tenía. Cuando el búfalo finalmente sucumbió, casi se oye el último suspiro y te das cuenta de que está muerta. Movimos el vehículo hasta la orilla más cercana al cadáver. Y cuando ves al flaco león macho tomar y arrastrar un animal de 600 o 700 kilogramos por el agua con todo su peso hacia la orilla, entiendes lo poderoso y lo fuerte que es un león macho. Esto es increíble. Número uno, a plena luz del día con terreno abierto. Número dos, poder ver desde principio a fin una situación así. Pudimos estar en el lugar correcto, en el momento correcto, en el hábitat correcto. ¡Gres Próximo! Pudimos estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Gracias.